¿Cuándo nuestro cerebro recibe datos precisos? Cuando se comprende algo, internamente hay un alivio en la persona, que es lo que sucede muchas veces en las descodificaciones, cuando hacemos las descodificaciones en los seminarios, que vienen las personas a descodificar una enfermedad. Es increíble cómo se ilumina la persona, porque la persona a través de los datos que va recibiendo, es increíble cómo el inconsciente sabe y se da cuenta que la persona se está dando cuenta. Es un hecho muy puntual y muy sutil. Y me imagino que debe pasar muchas veces que vos estás descodificando a alguien en uno de estos seminarios y gente que está viendo esto le caen fichas de lo mismo, porque por ahí se siente como un espejo eso que vos le estás planteando a aquel que estás descodificando. Claro, imaginate una persona que va a hacer la formación del seminario y de pronto no está preparada para recibir toda esa información. Y va recibiendo la información. Imaginate. De pronto empiezan a caer las fichas. Empiezan a relacionar esto con esto, esto con lo otro, esto con lo otro. Ah, lo que me pasó aquella vez cuando me salió un herpes bucal fue esto. Ah, lo que me pasó cuando me salió aquel cáncer de mama fue esto. Ah, el tumor en la cabeza había sido esto. O si no, aquellas bronquitis o aquellas situaciones de accidentes. Ah, el lío, el drama familiar que viví toda mi vida tiene que ver porque yo estoy programado para que suceda eso. Y soy yo el artífice de todo esto que está pasando. Cuando la persona se da cuenta de esto, que tiene un programa y que está funcionando en base a ese programa, el inconsciente comprende que ahora puede soportar ese estrés pero en forma consciente. Entonces desactiva inmediatamente el programa. Y automáticamente a esa persona comienzan a sucederle otras cosas en la vida a partir de ese momento porque el entorno cambia. Esto sería como yo abro esta puerta y de repente sin saber me aparece un perro ladrando y me asusto. Si abro la puerta de nuevo yo ya sé que el perro está ahí. Y ya me preparo para recibir al perro ladrando, una cosa así. Bueno, o sea. Es como que uno ya sabe, bueno, es esto. Y le cae la ficha más fácil. Bueno, sí. Acá estamos hablando de prevenir algo pero en realidad el mensaje del seminario o el mensaje de estas leyes o el mensaje de nuestras células no es que estemos poniendo energía en tratar de prevenir las cosas porque así nos va. Hay un gran conflicto dramático por tratar de evitar las enfermedades y lo que enseñamos nosotros en estos seminarios es a tratar precisamente de no evitar la enfermedad porque la enfermedad es un aliado nuestro. Para tomarlo como algo natural y no como un problema. Es algo natural porque si no fuera por la enfermedad, ¿cómo podríamos recuperar energía vital? ¿Quién nos avisaría? ¿Quién nos pondría un freno? Y la verdad es que cuando una persona comprende que un cáncer de estómago sobreviene después de una tormenta, de un conflicto en que la persona ha vivido una situación puntual, de un hecho inesperado, que no pudo expresar, que no pudo decir, y que estuvo durante una semana no comiendo, durante una semana con manos frías, falta de apetito, insomnio, y cuando esa persona ha vivido una tormenta a partir de que ha vivido un acontecimiento que no se esperaba, cuando esa persona se relaja de ese conflicto, paradójicamente, cuando una persona mejor está, ahí sobreviene la fase de adaptación que sería en este caso la enfermedad, inflamación, dolor, pueden aparecer tumores de reparación en el cuerpo humano, mal interpretados por supuesto muchas veces, y es que no nos damos cuenta que acabamos de solucionar un conflicto, y que es biológico y que es de una necesidad vital para nosotros, porque tiene que estar en jaque la supervivencia del individuo. Si no estuviera en jaque la supervivencia de los individuos, no existiría la enfermedad. Gracias.